¡Ey! ¡Gosto! Buenas noches, mi gente de la vida ¡Hola, yo quiero escuchar a Valorita Valorita! De verdad, muchas gracias, muchas gracias Ok, ok, muy bonito, muy bonito, muy bonito De verdad, muy bonito, ingeniero Me regalo muy bonito, bonito, eso, eso, eso De verdad, yo quiero agradecer a toda esta gente Que nos acompañe en esta oportunidad A los organizadores, gracias por la cordial invitación Por primera vez en este estadio Aunque hemos estado en varias partes de San Vicente y de San Juan Y gracias a ustedes, me he convertido En el artista más sonado del sur de Colombia Gracias a ustedes, porque el público es el que manda Señoras y señores, para ustedes y con cariño Con mucho gusto Esto dice el jornal de Quique Así ¡Vamos! 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 Bueno, bueno, vamos a hacer otra cosita. La gente que se contenta, que no le huela feo el tabaco y que no lo tenga peludo, me alza la manito. ¿Algo me dice? La manito arriba, la manito arriba, la manito arriba, 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 arriba. Con las palmas todo el mundo, con las palmas todo el mundo, con las palmas todo el mundo. Con las palmas todo el mundo, con las palmas todo el mundo, con las palmas todo el mundo. Con las palmas todo el mundo, con las palmas todo el mundo, con las palmas todo el mundo. Con las palmas todo el mundo, con las palmas todo el mundo, con las palmas todo el mundo. Con las palmas todo el mundo, con las palmas todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!